Niña del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón. Alfred García no puede estar más emocionado ante el recibimiento que ha tenido su primer disco, 1016. El catalán ha visto cómo las ventas de este álbum se disparaban desde que salió a la luz, un éxito que ahora se repite con su gira de conciertos. Este 1016 tour recorrerá una treintena de ciudades desde febrero hasta mayo de 2019 entre salas y festivales. La gira comenzará en Madrid el 28 de febrero y visitará luego multitud de ciudades como Córdoba, Granada, Gijón o Santander, entre otros. Una serie de conciertos en los que ya ha conseguido colgar el cartel de No hay entradas. Muy emocionado, Alfred ha dado las gracias en sus stories de Instagram. Gracias por esos pedazos de cinco soldouts, Barcelona, Valencia, Madrid, Girona y ahora Sevilla que se suma, gracias. Estamos valorando en que ciudades hacemos doblete o triplete o lo que sea y con ganas de volver a hacer esas salas y de volverlas a llenar. Sus seguidores que se han quedado sin entrada tendrán que estar pendientes de si el cantante publica nuevas fechas en sus ciudades y el resto tendrá que darse prisa para comprar su entrada si no quieren quedarse sin ver a Alfred en directo. Gracias. 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 Gracias.